Bueno, ¿qué hice para conseguir este pelito azul? Al principio de diciembre tomé este tinte de Garnier que se llama Precious Eyes Blonde Que es el número 10.1, el rubio más claro que hay Y esto viene con una agüita de 10, pero yo dije no, me lo voy a colocar con una de 20 para que me decolore ya Y yo pensaba que eso me iba a decolorar, sabiendo que yo en las puntas del cabello tenía tinte negro No tinte, tinte tenía shampoo color negro azul, o sea, entonces yo vine y compré una agüita Ustedes pueden darse cuenta que le falta la mitad, una agua oxigenada de 20 volúmenes Y compré este tinte, lo más claro que encontré y yo pensé que con esto ya tenía Me coloqué la mitad de esto y la mitad de esto, lo revolví y empecé pues a agarrarme El cabello me hizo un uño acá y empecé como que a aplicarme en donde yo quería Pues supuestamente que me quedara el hombre Esto no me sirvió de nada, esto no me sirvió de nada porque yo tenía tinte negro en las puntas Y yo lo que tenía que usar era algo para arrancar ese color Pero yo aquí no conseguí nada de eso Y pues por internet no me pareció como que muy bueno pedirlo Porque tal vez no me lo iban a dejar llegar a mis manos Que sí se alcanzaba a ver como un visito, una cosita muy clara Especialmente en la luz, pero de verdad no me hizo mucho Luego se me ocurrió comprar agua oxigenada y polvo decolorante Y compré una agua oxigenada de 30 Porque dije de 20 no creo que me haga mucho porque mi cabello es demasiado grueso Y además es muy negro Y de 40 no me atrevía a comprarla porque de 40 yo lo que iba era derretirme el cabello Así que dije con 30 es suficiente Compré esta y esto sí usé bastante Si me iba a poner a comprar estas cositas quizás cuando iba a alcanzar pues el tono deseado Compré un litro, me costó alrededor de unos 10 dólares Y compré polvo azul porque había leído y había averiguado Que si compraba uno azul era mejor porque de una vez me iba a matizar el color del cabello Para que no me quedara tan amarillo A mí me costó como unos 12 dólares Y tiene una libra, 500 gramos una libra de esto y esta tiene un litro Y esto fue lo que compré Entonces empecé a hacer pues las medidas Aquí dice, hacía mis medidas y empecé a aplicar Después que me hice el tinte como a los 3 días, como en mis pedes lo quedó normal Me hice esta decoloración, la dejé por 25 minutos en mi cabello Y el resultado fue rojo Porque todos los cabellos negros, debajo del negro lo que hay es rojo Mi cabello quedó un poquito reseco, no quedó así reseco que se me cayó Me hice una repolarización, me lo cuidé y esperé 15 días más A los 15 días me hice la segunda decoloración Con el mismo polvo decolorante y con la misma agua oxigenada Y esta vez me lo dejé 30 minutos Y este fue el resultado Bueno, como ya era final de diciembre Yo no me quise hacer más nada Ahí me lo sentía un poco más reseco Entonces me volví a hacer repolarización capilar Me ponía mis masajes Pues traté de cuidarme lo más que pude el cabello A finales de enero me hice otra decoloración Con los mismos productos Pero esta vez pasaron 45 minutos Era la última, la última vez que me lo iba a decolorar No iba a tratar una cuarta decoloración Yo dije, si no me sale así Me lo pintaré de morado Que el morado sí pega con cualquier cosa Me lo colocaré rojo Así no me pueda colocar el azul Cuando yo me lavé el cabello Eso estaba amarillo Y muchos mechoncitos Había un mechón en especial El primero que me había aplicado Me quedó más blanco y empezó Yo me jalaba el pelo y se me tiraba Y empezó como que a partírseme Me lo tocaba así Y se me venían pedaciticos Y yo dije, ay Dios mío, me quedé calva Y dije, no, ya, ya me voy a quedar calva Pero no, no era esto Simplemente me lo lavé bien Con este amarillo pollo Quedé como unos 10, 15 días Me lo estaba tratando todo el tiempo Y trataba de no mojármelo mucho Sino aplicándome tratamiento Después de este tiempo dije Voy a hacerme la repolarización Pero también tengo que matizarme el cabello Para quitarme ese amarillo y chillón pollo Entonces se me ocurrió echarle un poquititico Con la punta de un cuchillo De plástico De manic pan De morado Y se lo apliqué No les muestro Porque eso fue algo que yo hice Como que probando y probando Le apliqué un poquito Al cóctel De tratamiento para el cabello Que todos eran blancos Y quedó un tono lilita clarito Y me quedó así Entonces yo me emocioné mucho Y dije, bueno, ahora sí me va a resultar esto Lo que hice Fue que preparé Mi manic pan Y esto fue que utilicé Miren todo lo que utilicé Utilicé esta parte aquí De este que se llama Rockabilly Blue No era un cabello blanco Todavía rubio Y yo dije, de pronto si le pongo el azul Me va a quedar el pelo como verdoso Y yo no quiero que me quede verdoso Yo quiero que me quede azul, azul, azul Por eso decidí aplicarle Como una cucharadita de morado Para aplicármelo como para que me matizara Un poquito más el rubio Y este fue el color que me quedó Ahora Miren Este es un azul Que me quedó Y me tocó cortármelo un poco Porque se me maltrató Me alcanzó a maltratar bastante Sería así por detrás Y yo estoy feliz Feliz porque esto era lo que yo quería O sea, miren El pelo no me quedó cortico Me quedó bien Lo tenía más acá Pero bueno, estaba maltratado Y estábamos maltratado desde antes No solamente por el tinte Y yo tenía como unos ocho meses Que no me lo cortaba Especialmente preparándome para esto Se ve así Miren, estas son las puntas Así me quedó Me encanta como se me ve Ustedes ya me dirán Permiso para que se vea bien Ustedes pueden notarlo No se ve Duro Como una cuerda Es mi cabello Se mueve normal Y tiene movimientos Que tenía antes Me aplico bastante aceite En la parte de las puntas Antes de cuatro días No me lo lavo ni loca Y se puede esperar cinco días Espero A veces me coloco Shampoo en seco Para durarlo un día más Pero trato de extender La lavada del cabello Lo más que pueda Si me digan cochina Pero yo no quiero Que se me vaya a resecar más Estoy utilizando Un protector de calor De la marca 13M Sigo utilizando mi shampoo de cebolla Y no me ha afectado nada Con el color Ni me ha resecado ni nada Los tintes Manic Panic No le había dicho Que es un tinte vegetal Que no tiene muchos químicos La verdad es que es como Que lo mejorcito Para el cabello Lo que menos te lo daña Lo que menos Al contrario Después de aplicar El Manic Panic Me sentí el cabello Más hidratado Y más suavecito Y bueno chicas Hasta aquí les llega este video Les mando mil besitos Espero que no se hayan aburrido Con esta habladuría Pero yo creo que fue una información Que hacía falta Que yo dijera Que conocieran mi experiencia Que conocieran Qué le pasa al cabello Desde el punto de vista De una persona Que ya se lo hizo Y me lo hice sola Le mando mil besos de nuevo Dios me la bendiga Se me cuidan mucho Y yo las espero aquí En Belleza by Cathy Chao